Música Gente, tomen atención a esta entrevista porque estoy con un chavo que obviamente lo hemos conocido desde hace ya muchos años haciendo contenido digital, siendo conductor, siendo locutor, siendo actor de doblaje y también en su faceta de músico y es justo en ese momento, en ese ámbito en el que está de estreno y es un gusto platicar con Mike Madrigal, mejor conocido en su faceta musical. Como Miki, ¿cómo estás antes que todo Mike? Estoy contento, estoy emocionado, me estaba quejando ese ratito de que ahora tengo menos tiempo desde que empecé a hacer la música, pero estoy la verdad es que muy emocionado, muy contento de poder compartir como esto que era parte de mí, ¿sabes? Y que no lo había compartido como con la gente en general o había hecho algo con ello y pues contento de estar aquí contigo Marco. Oye, a ver, cuéntame de este nuevo tema de no hay salida que viene en un momento pues obviamente pues muy especial, muy particular para toda la sociedad que nos hemos enfrentado con nuestros demonios a raíz de la pandemia, que nos hemos enfrentado a situaciones que desconocíamos muchos quizá que teníamos. Creo que la gran mayoría hemos tenido estos episodios de ansiedad, de depresión, de tristeza, de muchas otras cosas que se han ido complicando. Y tu tema viene justamente a hablar de todos estos problemas mentales que muy pocas veces se hablaban años anteriores y que ahora que pasó todo esto del COVID y demás, la gente ha estado de alguna manera de atención, aunque hace falta todavía hablar del tema. Sí, justamente, fíjate que el propósito del sencillo fue lograr o tratar de lograr que la gente empatice más con estos temas, ¿no? De poderles mostrar un poco lo que la banda pasa, lo que la banda siente cuando está en estos estados y de salud mental, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí es un tema mental bastante fuerte. Y para la banda que lo pasa y que lo vive y que lo está sufriendo o que lo ha sufrido, pues que sepa que no han sido los únicos, ¿no? Y que no están solos y que además van a andar como realizando esa lucha, que es una lucha muy personal, ¿no? Es como una lucha de tú contra ti. Entonces, es bastante complicado. Y la resolución a cada uno de las cosas, de cada uno de los problemas que tengan, ¿no? Del peso que ellos sientan, pues es independientemente de la persona. Y si sentía que era algo de lo que quería hablar, era algo que quería expresar. Y yo creo que, de hecho, este año voy a hablar bastante sobre eso. No hay salida, es la canción más oscura, así de todas. Quise salir con esta de primer sencillo por lo mismo, porque sentí que era como la que más describía, sin tanta metáfora, sin tanta analogía. O sea, o sea, las canciones que he escrito para este año han sido muy sin pensar, ¿sabes? O sea, como hablas sin meter temas de los cosmos ni... Para frasear. Exacto. Entonces, pues espero nada más como que la banda empatice un poco más con esto y pues que la banda sepa que lo está pasando mal, que pues hay más banda pasando por lo mismo, porque eso a final de cuentas es un apoyo. Claro. Este tema obviamente tiene que ver, me imagino, o no sé, ya lo responderás en este momento, porque viviste un 2020, por ahí de junio, julio, como ya bastante caótico, ¿no? En el que te sentías como un poco desesperanzado, como no sabiendo hacia dónde ir, a pesar de tener de alguna manera todo, porque en redes sociales de alguna manera tus seguidores te ven como que lo tienes todo, que tienes trabajo, que te va bien, que tienes éxito. Y de pronto esos meses fueron muy difíciles para ti. ¿Ahí viene el momento en el que decides hablar y decir vamos a escribir un tema como no hay salida? Fue un tema que más bien vino después, ¿sabes? Porque cuando tú estás en ese estado, bueno, mínimo yo, ¿sabes? Mi manera de vivirlo es no quieres saber nada de nadie. O sea, de repente es bonito tener un mensaje de, oye, ¿estás bien? Aquí estoy cualquier cosa. No quiere decir que lo vas a contestar, o mínimo yo en lo personal, pero saber que hay alguien ahí, es lo que yo les he dicho a mis amigos. Cuando vean que estoy así, no me busquen, díganme que están ahí y cualquier cosa yo sé que están ahí. Yo, ¿sabes? Pero es un punto donde no quieres saber nada de nadie, donde estás teniendo, te digo, como una batalla contigo y habrá gente que sea al revés, que le guste que la gente esté sobre ella, ¿no? Que es lo que necesiten. Pero cuando me empecé a dar cuenta de que era un problema serio, fue después de que lo pasé, subí unas stories como platicando al respecto que pasé por esto, me sentía mal, pero pues estamos de regreso, ¿sabes? Y a partir de eso, me empezaron a llegar un chorro de mensajes de banda diciéndome como de que, bro, es que yo tampoco ya no puedo, bla, 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 siento que me pesa la vida, siento que tal cosa me discriminan mucho, en casa mis papás están divorciando, ¿no? O sea, o mi papá me pega, o sea, cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, temas así, y la banda la pasa mal mentalmente y se los carcomen la ansiedad y se ahogan en depresión y es diferente estar triste, ¿no? Igual es lo que trato siempre de explicar a la gente que depresión no equivale a tristeza, no es lo mismo, no es un sinónimo. Y este, entonces, pues quise, como te digo, como que hablar de eso, porque siento que mucha gente no lo está hablando y cuando se habla, se habla mucho como en broma, entonces, pues no hay salida, fue como este granito de arena donde literal creo que pude expresar de la mejor manera y de la manera más directa lo que es estar en depresión. Exacto, que estar en depresión justo es importante señalarlo, eso no es estar triste, no es que te digan échale ganas, porque es como un estadío, estás ahí, estás apático, puedes estar con gente, pero vives una depresión profunda. Y también me llama muchísimo en ese sentido que tú hayas pasado por algo así cuando tenías que seguir trabajando, cuando tenías que ser de alguna manera este personaje público que eres y cómo se enfrenta, cómo se enfrenta de alguna manera esta situación que vives de manera interna y también lidiar con eso y tratar de aparentar que todo está bien. Pues son máscaras que te tienes que poner, o sea, siento que ya cuando estás muy centrado en tus cosas, la vida te obliga a ponerte máscaras en todos lados, o sea, por ejemplo, digo, no ha de ser algo nuevo que te va a tocar entrevistas que dices, sabes, como dos, tres, lo estoy pasando medio mal y tú tienes que estar prendido, Marco, ¿sabes? O sea, tienes que estar arriba en el food. Porque si no. Entonces, eso es una marca, o sea, es que ya es una máscara ya, entonces, pues, dominar bien tus máscaras y sacar adelante la sonrisa y la actitud y en cuanto apagues otra vez a hundirte y acostarte en tu cama, porque pues, pues está cañón como ese tema anímico, pero, pero pues si descuidas también todo lo que tienes, es que a mucha gente sí le pasa, ¿no? Mucha gente sí no tiene como esa convicción. Por sí siempre les digo, es que hablen, hablar, hablar, hablar tus problemas siempre es lo mejor, con quien sea. No tiene que ser un psicólogo, ¿sabes? O sea, hablarlo y buscar algo que te ayude a soltar todas esas energías, que no te guardes como todo ese tipo de cosas. A mí en lo personal eso me sirve mucho, ¿no? Como mantenerme activo y este, pues, y pues creo que ya nada más, si es complicado, pero pues yo en lo personal siempre lo hago. O sea, si tengo chamba o si tengo algo que hacer, tu mascarita y luego te regresas a dormir, pero, pero pues si no te quedas sin comer y ahí ya está peor. Exacto, yo que saliera al mundo a darle, ¿no? Oye, de, obviamente, de cómo seguir, que fue el primer sencillo que lanzaste hace ya varios años, ahora me imagino que has ido evolucionando tu sonido también. Al principio creo que no estaba como muy bien decidido, como que también de alguna manera te decían, a ver, en este momento es lo urbano lo que tienes que hacer. Y trataste como de modificar tu estilo a eso, hacer pop, hacer como diferentes transiciones musicales. Ahora estás haciéndolo como un punk, pero también tirando el trap, ¿no? Un poco. En este momento es más lo que tú quieres hacer ya a nivel musical. Fíjate que la, la, cómo seguir, la escribí y la grabé hace, hace como, bueno, si cuentas lo que lleva, si cuentas ya el 2021 la escribí, la grabé hace tres años. Ajá. Y este, y las, las otras que vienen en el EP igual, como hace dos. Yo en esa época lo único que quería hacer era música por divertirme. Ajá. Entonces, esa música que yo realicé de ese EP que es anónimo fue más enfocado a lo que yo escucho, ¿sabes? A la música que a mí me gusta, ¿sabes? Yo quería sonar como las bandas que a mí me gustaban, ¿sabes? Entonces, no estaba buscando el sonido de Miki todavía. Ok. O sea, de hecho, te puedo decir, este, que cómo seguir está súper, súper inspirado como, como en, como en Offspring. Olvido está, bueno, Offspring y como que le intenté meter vocales acá más, 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 más como se dice. Uy, llegaste a escuchar Insight. Ajá, claro. O sea, como más como por allá. Olvido es una canción que yo quería que fuera un opening de un anime. O sea, como que me basé mucho como en, como en temas así. Ajá. Este, y, y hasta este año que yo tuve la oportunidad de conocer a Álvaro Vargas Yamako, que son parte de mi equipo ahora. Eh, ellos fueron los que me dijeron, bro, siento que tienes potencial para este trip. ¿Por qué no hacemos un proyecto? O sea, ¿por qué no damos una propuesta de Miki? Yo dije, va. Entonces, empecé a escuchar música, empecé como de tratar de adaptar lo que me gusta a, a mi personalidad y a, y a la época, ¿no? Que es una época digital. Claro. Entonces, como que todo el año pasado estuve como tratando de estudiar, escuchar música, escuchar tendencias, ver como hacia dónde va. Y he estado experimentando con eso, o sea, el rock que a mí me gusta y quiero hacer con mi estilo, pero con lo digital de este año. Y creo que el género que más se le adaptó fue el trap, no fue con el que más pude, pude hacer esa sinergia. Y este, y pues estamos muy contentos. O sea, este no hay salida, es como la primera propuesta. No quiere decir que este vaya a ser el sonido de todas. Yo sigo experimentando y seguramente voy a seguir experimentando más años hasta encontrar que diga, esto es Miki 100%. Pero este año es lo que quiero, experimentar con sonidos, experimentar con beats, con sintetizadores, con guitarras eléctricas, con gritos, con, con, con melodías. O sea, quiero, quiero buscar de todo para tratar de encontrarte, digo, como esta sinergia entre el siglo XXI y ese punk dos milero, ¿sabes? O sea, que no sonemos, porque a veces siento que es un error, te digo, que queremos sonar a las bandas que escuchamos. Y es normal. Y con toda la influencia que lo quieres replicar. Ajá, pero se te olvida que esas bandas fueron hace 15 años, ¿sabes? Y que ahorita es algo completamente diferente. Entonces, este, siento, siento que eso es lo que estoy tratando de encontrar y de, y de, y de experimentar con, con, con mi música. Y estoy contento, estoy emocionado, creo que ha sido un buen trayecto y, y, y el camino por el que vamos, me estoy divirtiendo mucho y lo estoy, lo estoy pasando bien. Que creo que es importante, que no me he estado estresando de que es que no suena, es que no cae el beat, es que la, o sea, ha fluido muy bien. Y creo que, creo que eso es lo importante. Oye, Miki, me imagino que de pronto en tu faceta también de conductor, ¿no? De entrevistador, pues has tenido la oportunidad de platicar con mucha gente, muchísimos artistas. ¿Alguno de ellos te ha cambiado la visión que tú tenías sobre la industria musical? Pues, fíjate que más que eso, te das cuenta, cuando, cuando tú ves a las personas a través de una pantalla, te das cuenta que, que diga, los ves como seres inalcanzables, ¿sabes? Como seres más perfectos que tú, ¿sabes? Y más bien lo que me he dado cuenta, me ha abierto la vida que todos tenemos los mismos problemas, ¿sabes? Cada quien a su grado. Claro. Pero, o sea, todos tienen problemas económicos. O sea, bueno, mínimo la mayoría a su grado, cada quien. Obviamente, tal vez, tal vez, Ricky Martin siente que le está yendo mal económicamente porque, porque, no sé, no le alcanza para pagar su viaje de tres millones de pesos este año, ¿sabes? Y nuevo, ¿no? Ajá, ajá, o sea, digo, a grados diferentes, pero me he dado cuenta de eso. Todos, absolutamente todos, se los carcome la ansiedad en algún punto de su vida, todos han pasado por depresión, ¿no? Como hablando otra vez de estos temas. Claro. Entonces, te das cuenta que no son seres inmunes. Todos tienen rupturas amorosas, todos se enamoran, todos, todos tienen relación buena o mala con su familia. O sea, te abres como este campo y dices, son gente como yo. Claro. Muy exitosa, pero que tiene los mismos problemas que yo, a otra escala, pero al final de cuentas es lo mismo. Y ahí es cuando te das cuenta que, pues, estar bien contigo es complicado y estar bien con los demás es complicado, seas quien seas. En cualquier momento y en cualquier nivel. Y te das cuenta que son humanos como tú. Entonces, eso está bastante chévere. Exacto. Oye, justo ahorita que hablas de esto, las redes sociales han tenido que ver muchísimo o han tenido que verlo todo para que los personajes inalcanzables ahora los podamos ver palpables de alguna manera a través de un dispositivo o a través de cualquier plataforma. Y se muestra de tal cual, ¿no? Justo hablabas de la depresión y los personajes que han hablado. Ha sido J Balvin, por ejemplo, Dylan Puentes, que acaba de lanzar también un tema relacionado a esto. El mismo Justin Bieber. O sea, muchísima gente ha hablado de esto. Y la gente, pues, obviamente empieza a enterarse, empieza a interesarse en ayudar a la gente que pasa por estos momentos difíciles. Te han llegado muchísimos comentarios en el video. Te dejan de, he llorado, no he podido levantarme y tu música me alienta para seguir. ¿Cómo tomas esos comentarios cuando pasaste algo bien difícil y que la gente empatiza, aunque sea en este momento difícil contigo? Te voy a decir algo. Es bien bonito. Es súper, súper bonito ver que la gente está reaccionando de buena manera. Siempre lo he dicho en todas las entrevistas casi que hemos tenido de esto. La rola no es para deprimir más a la gente o para hundirla más o para que digan pobrecitos, sino solamente empatizar y la gente que está pasando por eso que sienta un apoyo. Porque tú cuando sabes, y es extraño, ¿no? O sea, que tú sepas que alguien igual le está pasando mal como tú, como que como que sientes un apoyo, ¿no? Como que me entiende, sea lo que sea, pero pero es un apoyo. Entonces, como que siento que es lo que se busca. Lo complicado es cuando te preguntan, por ejemplo, estoy pasando por esto, esto y esto. Me siento así. Siento que ya no hay manera. Ya no quiero seguir. No sé lo que sea. Y te ponen, ¿qué hago? O sea, que te preguntan a ti, ¿sabes? Como tú qué harías? ¿Qué me aconsejas? Es que ahí, ahí es cuando entra lo complicado porque pues al final de cuentas tú dejas esa puerta abierta con la gente. Entonces tienes que pensar muy bien en lo que vas a decir antes de escribirlo o antes de hablarlo. Y este y pues al final de cuentas sentir como esa responsabilidad. Lo que te digo, tú no sabes hasta dónde va a llegar ese comentario. O sea, tal vez tú le puedes decir como ánimo y tal vez ese ánimo, tal vez el otro vato diga. No mames, Mike me contestó y me dijo que ánimo. Chingón, déjame paro y ya voy a intentarlo. Pero tal vez no, ¿sabes? O sea, digo, obviamente no con esa palabra en general, sino me estoy refiriendo a. Sí, puede ser un comentario que cada quien lo toma distinto y puedes ayudar o puedes perjudicar. Exacto, exacto. Entonces, o inclusive tú le puedes decir algo como tú lo harías o tú lo vivirías. Y tal vez esa persona por dentro dice, nada, este güey no me está entendiendo. Ya, o sea, ya fue, ¿sabes? Entonces, sí se huele como algo complicado, pero es algo bonito también que la gente que se atreve a contártelo. Es lo que te digo, o sea, tú lo tienes, yo siento que lo tienes que contar a quien tú quieras. Entonces, si te escogen a ti para contarlo, pues mínimo escúchalo, ¿sabes? Yo siempre les digo que busquen apoyo, que busquen hablar las cosas, que busquen ayuda, ¿no? También profesional si la necesitan. Y pues que se aferren. O sea, yo es lo que les digo, aférrate y todo va a estar bien. Siempre de malos momentos vienen momentos buenos y creo que es parte de, pero te digo, sí es complicado porque no sabes hasta dónde va a impactar tu respuesta o tu consejo en esa persona. ¿En ese momento difícil la música fue una salvación para ti? Fíjate que yo cuando estuve en ese mood, porque no ha sido la primera vez que lo he estado, yo me aíslo mucho y te digo, la pandemia fue el peor porque no tenía actividades físicas, no tenía distracciones mentales. Entonces, encerrado en cuatro paredes, sin hacer nada, pues, o sea, sobre todo la gente que tiene mucha energía, este, se lo carcome la ansiedad. O sea, yo estaba sentado en esta silla así jugando, porque pues era lo único que podía hacer en ese momento jugando videojuegos y me empezaba así de, 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 de wey, o sea, que estoy haciendo aquí, o sea, de ya, wey, o sea, de, de ya, o sea, que, que, de desesperación, ¿sabes? Y de la nada. Entonces, este, te digo, la música yo no he escuchado en ese momento, pero la empatizas después. Pues, o sea, yo mismo, yo, yo cuando lo vivo, es yo solo. Lo solo aparta si quieres ahí tú. Ajá, lo más o lo que pueda, y es lo que yo le he dicho a mis amigos, cuando estoy en este mood, no me presionen, no me obliguen a salir, es mi lucha, yo tengo mi manera de lidiar con eso, y mi mejor manera de contrarrestar los durmiendo, o sea, yo duermo y duermo y duermo y duermo y duermo y duermo y duermo, hasta que ya de plano no puedo más. Hasta que la cama te escupe, dice ya. Sí, sí, es algo bastante loco, es algo bastante loco, y es lo que te digo, cada quien lidia con eso de maneras diferentes. A mí me sirve mucho estar solo, saber que tengo gente que está ahí, eso sí es un parototote, saber gente que te apoya si necesitas algo, pero para mí es una lucha personal. Habrá gente que no, pero así, así lo he vivido yo, y siento que es mi mejor manera de lidiar con ello, porque si no, me pongo muy nefasto, entonces empiezo a mandar a todos así a la goma, y empiezo a hablarles feo, a ser grosero, entonces prefiero aislarme, ¿sabes? Y vivir tu propia guerra de manera interna, y cada quien lucha como tiene, las posibilidades y las herramientas. No hay salida, obviamente va a formar parte de este EP, ¿no? Que tenías planeado lanzar, pero ahorita va a ser sencillo tras sencillo, todos los sencillos van a contar una historia, porque quieres llevar justo una experiencia distinta a todo tu público. ¿Cuál es la parte del proceso musical que más disfrutas? Yo creo que la grabación, o sea, el estar en el estudio. Bueno, obviamente el show, ¿no? O sea, tocarlo en vivo es lo que más está chido, pero del proceso musical, desde la creación de la canción, que no, que vendría siendo la composición y todo ese trip, hasta el resultado final, que ya es la rola con video, por así decirlo, la grabación. O sea, cuando estoy en el estudio grabando las voces, las guitarras, bajando ideas, peloteando ideas con los productores, eso es lo que más disfruto, porque es muy divertido, y ahí es cuando el cerebro siento que trabaja más para bajar exactamente el sentimiento y exactamente lo que quieres decir con la letra que escribiste, más la música. Entonces, ese proceso a mí se me hace bien, bien, bien divertido. Finalmente, Miki, cuando la gente escuche tu música, ¿qué es lo que te gustaría que ellos se quedaran? Con decir, este dude hace no sé qué. ¿Qué es lo que te gustaría que la gente se refiriera a ti cuando habla de tu música? Fíjate que me gustaría marcar un estilo, ¿sabes? Yo sé que es algo muy complicado, muy pocas bandas lo han logrado, pero me gustaría marcar un estilo en el sentido que digan ah, esta letra es muy Miki, esta música es muy Miki, ¿sabes? Creo que por eso estoy experimentando tanto con sonidos, con la mezcla de géneros, con los featureings. Este, me gustaría que la banda, o sea, pudiera reconocer nuestro estilo de composición, de letras y de música. Y obviamente la meta más alta es que la gente empatice y pues poder ayudar a toda esta gente que le está pasando mal, ¿no? O sea, que a mí, por ejemplo, en lo personal, ver un foro, ¿no? Donde ni siquiera estoy yo y que estén hablando como que no mames, esta rola me sirvió cañón en este momento que estaba pasando mal y que mucha gente empieza a comentar, no manches, a mí también me ayudó a salir como de esto y esto. O sea, eso para mí sería decir, ya cumplí, ya estoy cómodo, ¿sabes? Pues lo has hecho bastante bien cuando hay salida. La gente, te digo, los comentarios son súper positivos. El videoclip también es toda una historia y toda una parte oscura, justo como lo quieres reflejar a través de este primer tema. Muchísimas gracias por la entrevista. Ojalá después podamos platicar cuando haya otro lanzamiento que se ve que será en breve. Pero, pues mientras tanto, pues las redes sociales para que la gente esté al pendiente, obviamente, de tu faceta como cantante, pero también que te sigan a través de EXA, del gaming y del League Sport, que también te gusta, te apasiona y lo disfrutas muchísimo. Ya vamos a empezar, de hecho, hacer streaming recio. Eso va a estar chido también este año. No, voy a tener todavía menos tiempo, pero va a estar cool. Banda, vayan a seguirme en todas las redes. Estoy como Mike Madrigal en Instagram y en todas las demás estoy como Miki Madrigal. Entonces, váyanse a dar el rol por allá. Escuchen y streamen mucho la rola de No Hay Salida. En plataformas digitales estoy nada más como Miki, M-I-K-I y nada más. Es todo, bandera. Disfruten. Gracias a Marco por el espacio y espero verte pronto por acá. Seguramente, Miki, que sea una nueva, exitosa faceta en tu carrera profesional como Miki, que es algo de una manera más directa y más franca con tu público. Muchísimas gracias. Cuídete mucho y acá andamos para hablar de cualquier otro lanzamiento y streamo y novedad para todo tu público. Chao, loco. Buena vibra y gracias por el espacio. No, hombre, a ti un gusto. Y bueno, ustedes vayan a escuchar, obviamente No Hay Salida, disfruten el video, dejen sus comentarios. Si ustedes están pasando por un momento de caos, pues el tema no es de alguna manera, obviamente, de superación y demás, pero es un tema que les va a dar un abrazo, por lo menos en ese momento difícil. Yo soy Marco Rubero y nos vemos en la siguiente entrevista.